Por esta esquina Para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mil brazos Porque juraron nuestro amor desbarata Como de rayo contesté con mi pistola Matando cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presente declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Aserradero Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas por tu hacienda de Gachupina Me preguntaron cuantas veces has matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero Y yo les dije cuantas veces me han buscado